Cómo invertir en inmuebles en España. En el vídeo de hoy vamos a ver 6 estrategias de inversión. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que si quieres ver más vídeos como este considera suscribirte al canal activar las notificaciones y apretar el botón me gusta para que este vídeo también pueda llegar a más personas. Tengo algo que confesaros por si aún no lo sabíais la inversión en bienes raíces es no sólo una de mis inversiones favoritas sino de una gran cantidad de inversores y seguidores de este canal. De hecho es que en mis últimos vídeos varios de vosotros me habéis preguntado sobre cómo invertir en bienes raíces en España. Y es que no sé si será el tiempo, las playas, la comida o su gente pero cuando hablamos de inversión inmobiliaria en España hay que destacar que poco a poco va ganando cada año el interés de más españoles tanto dentro como fuera de España y extranjeros de todo el mundo que buscan diversificar sus inversiones en bienes raíces. ¿Y por qué invertir en bienes raíces? Pues personalmente pienso que hay un montón de maneras distintas de sacar beneficio de este tipo de inversión ya que el real estate lleva generando pues distintos tipos de rentabilidad a sus inversores a lo largo de los años. Bien sea por ejemplo por el aumento de precio o revalorización de la misma o usando la propiedad como alquiler o también comprando renovando y después volviendo a vender. De hecho hasta que explotó la burbuja inmobiliaria en 2008 invertir en inmuebles era algo que se debía hacer sí o sí ya que como los precios no paraban de subir se veía como una inversión 100% segura con apenas riesgo de perder tu dinero. Y yo creo que esta fue precisamente la razón por la que mucha gente se puso a comprar y a comprar como locos sin pararse a pensar en las consecuencias y se endeudaron hasta las cejas y luego pasó lo que pasó. ¿Y por qué te menciono todo esto? Pues sencillamente porque la crisis de 2008 creo que nos dejó varias cosas claras a todos. Lo primero que eso de que los precios suben y suben es erróneo y también que invertir usando el apalancamiento puede llegar a ser peligroso si es que la cantidad de deuda es elevada o está por encima de nuestras posibilidades. Así que recuerda que antes de invertir y especialmente invertir en bienes raíces es muy importante tener en cuenta estos dos factores. Uno la inversión inmobiliaria como cualquier otro tipo de inversión conlleva cierto nivel de riesgo y segundo cuidadito con el apalancamiento. Pues ya sin más vamos a ver las seis estrategias de inversión para que todos aquellos que estéis pensando en invertir en inmuebles podáis evaluar cuál es la que más se ajusta a vuestras necesidades y perfil como inversor. Quiero empezar hablando sobre el crowdfunding inmobiliario por varias razones. Porque va a ser una de las que van a requerir menor capital inicial para poder invertir y porque también además esta puede ser una buena inversión en bienes raíces si te encuentras fuera de España como yo pero quiere seguir invirtiendo en tu país natal. Y por si no sabes en qué consiste el concepto de crowdfunding déjame que te lo explique rápidamente. El crowdfunding inmobiliario es una forma de inversión en la que muchos inversores se juntan para invertir en algo que no podrían hacerlo cada uno por separado. Y además también destacaría que en los últimos años el crowdfunding inmobiliario está cogiendo más y más fuerza y yo creo que probablemente es gracias a todas las plataformas que ayudan a conectar los inversores con las inmobiliarias. Ahora vamos a ver cuál es el top 5 de plataformas de crowdfunding inmobiliario en España basado en la rentabilidad media anual a fecha de 9 de julio de 2020. La primera de las opciones es Hausers con una rentabilidad del 7%. También tendríamos State Guru con una rentabilidad del 9.1%. Con un 12% de rentabilidad tendríamos CrowdState. También con un 12% tenemos Stock Crowding. Y por último con un 9.27% de rentabilidad tendríamos a Brickstarter. Y una de las cosas que más me gustan de este tipo de inversión es que vas a poder ser el dueño de un inmueble para alquilar o vender sin tener que invertir cientos de miles de euros. De hecho es que podrías invertir con un capital inferior a los 1000 euros. Otra forma más de invertir en bienes raíces es a través del Rental Income o lo que es lo mismo comprar una propiedad para después alquilarla. Este tipo de inversión puede ser la estrategia perfecta para ganar beneficios y obtener rentabilidad a largo plazo. Ya que si lo ejecutas correctamente podrías llegar a escalarlo y tener múltiples propiedades de alquiler. Pero antes de nada y si quieres obtener ingresos pasivos mensuales con el alquiler de tu propiedad vas a tener que entender el concepto de cash flow. Pues el cash flow o flujo de caja positivo quiere decir básicamente que los ingresos mensuales generados por el alquiler de la propiedad van a ser mayores que los gastos generados por la hipoteca. Y cuando hablamos de gastos no te olvides de incluir todos los gastos asociados que van con tener una casa como el impuesto de propiedad, los gastos de comunidad o mantenimiento. Y para que lo entiendas mejor vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que por ejemplo todos los gastos mensuales de tu hipoteca son 500 euros y alquilas la propiedad a tu inquilino por 750 euros. En este caso en particular estarías generando unos ingresos pasivos mensuales de 250 euros por lo que tu hipoteca no sólo se estaría pagando solo a cada mes, tu inquilino la estaría pagando sino que además el dinero generado por el cash flow de la propiedad al cabo de unos años te podría valer para pagar la entrada de una nueva casa y así repetir la estrategia una y otra vez hasta acumular varias propiedades. Como esta estrategia es muy interesante a la hora de invertir en bienes raíces haré un vídeo dedicado especialmente a hablar de todo ello en detalle. Otra cosa más de la que deberías informarte bien antes de comprar es la localización ya que es un factor súper importante para este tipo de inversión ya que piensa que no va a ser lo mismo si compras un piso en el centro de Madrid o lo compras en Alicante por ejemplo ya que no sólo el precio del metro cuadrado va a ser muy diferente sino que además la facilidad para alquilar y su valor de venta en el futuro también lo serán. Después de todo esto puedes estar pensando ¿voy a necesitar un gran desembolso inicial? Sí, siento decirte que sí que vas a necesitar disponer de un capital inicial ahorrado y cuenta con aproximadamente un 20% mínimo sobre el valor de compra de la propiedad para poder pagar la entrada y además un 10% aproximado para poder hacer frente a todos los gastos de cierre. Pero no dejes que todos estos números te asusten ya que comprar y alquilar es un tipo de inversión inmobiliaria que es muy común. Otra forma más de invertir en bienes raíces es comprar para reformar y después vender. Pues personalmente pienso que esta puede ser una forma rápida de generar ingresos siempre y cuando dispongas de un factor súper importante, el tiempo. Por lo que no te recomiendo este tipo de inversión si no estás físicamente en España o no dispones de una persona de confianza que pueda ayudarte con ello. Ya que vas a tener que encontrar primero una buena oportunidad la cual necesite de una reforma, llamémosla leve, que pueda revalorizarse sólo haciendo cambios estéticos que no sean estructurales. Y además es importante también que a la hora de calcular el presupuesto que vas a necesitar para este tipo de inversión cuentes pues con los gastos de contratistas, inspectores y tasadores que al final puedan ayudarte a encontrar todos los problemas que pueda tener el inmueble y definir de antemano el presupuesto máximo para la reforma. También vas a tener que contar con que los gastos seguramente vayan a ser mayores al presupuesto inicial. De hecho es que por tirar por lo alto piensa que entre un 15 y un 20% extra. Pero créeme, va a ser mucho mejor contar con que vas a tener que gastar ese porcentaje extra y al final no tener que pagarlo a que luego te vengan las sorpresas. Y aunque este tipo de inversiones inmobiliaria llama muy fácilmente la atención por eso de hacer dinero rápidamente, el riesgo también es bastante alto. Ya que a no ser que tengas la experiencia o cuentes con un buen asesoramiento podrías terminar perdiendo dinero. Solo te aconsejaría personalmente invertir de esta manera si es algo que te apasiona. Porque ya sabes que cuando algo nos apasiona vamos a investigar todo lo que haga falta y dedicar todo el tiempo necesario para asegurarnos de que nuestra inversión de sus frutos. Otra forma de inversión en bienes raíces es el alquiler a corto plazo. Y la gran ventaja que destacaría de este tipo de inversión es que es una manera fácil para obtener una rentabilidad alta a corto plazo. Y piensa que gracias a que durante los últimos años se ha desarrollado esta nueva tendencia de viajar alquilando un inmueble por un periodo corto de tiempo en lugar de pagar un hotel lo convierte en una oportunidad buena de inversión. Y si te estás preguntando Hugo pero ¿cuál es entonces la principal diferencia entre el alquiler a corto plazo y el alquiler normal y corriente? Pues la principal diferencia es la estrategia a la hora de alquilar la propiedad. Ya que en lugar de alquilar a un solo inquilino por un periodo largo de tiempo vamos a poder alquilar la propiedad a corto plazo durante periodos vacacionales obteniendo una mayor rentabilidad a través de plataformas como por ejemplo Airbnb. Sin embargo hay muchos factores que deberías tener en cuenta antes de adentrarte en este tipo de inversión. Como por ejemplo primero de todo es el tiempo y la dedicación ya que a la hora de alquilar una propiedad entre varios inquilinos va a requerir o bien de tu presencia o bien de una persona que esté encargada y te pueda ayudar a gestionarlo. Lo segundo va a ser la ubicación del inmueble y esta créeme que es clave para obtener un buen rendimiento. Así que te recomiendo que de antemano investigues bien para saber pues varias cosas como si es una buena zona para alquilar, cuántos y cuáles son los meses al año de temporada alta, también cuál es el tráfico de turismo durante la temporada baja o cuál es tanto el alquiler medio en la zona para la temporada baja como para la temporada alta. Otra cosa que también es importante es que hagas una estimación aproximada de todos los días que necesitarías tener aproximadamente alquilada la propiedad al año para poder cubrir la hipoteca y empezar a generar beneficios. Y por último también te recomiendo que mires detalladamente todas las regulaciones legales sobre el alquiler a corto plazo o cómo alquilar una propiedad a través de Airbnb además de todas las comisiones que te cobrarían. Otra opción más de inversión sería invertir en locales comerciales, oficinas, naves industriales o de logística. Sin embargo tengo que destacar que aunque estas inversiones pueden ser muy rentables vas a necesitar de un mayor capital inicial para invertir ya que por lo general son propiedades de mayor tamaño y por lo tanto van a ser más caras. Y también tengo que destacar que a la hora de acceder a un préstamo para su compra vas a tener más dificultades y restricciones por lo que considero que esta estrategia de inversión no es para principiantes y aunque cuentes con el capital inicial necesario para invertir piensa que tanto administrar como controlar locales comerciales u oficinas no va a ser tan sencillo como alquilar una casa para que alguien viva en ella. Y por último otra opción más para aquellos que queráis invertir de manera pasiva en bienes raíces son los REITs o también conocidos en España como SOCIMI, sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. Y por si nunca antes habías oído hablar sobre los REITs son sociedades de inversión que tienen una cartera de activos inmobiliarios como pueden ser por ejemplo locales comerciales, viviendas, oficinas o centros comerciales. Básicamente visualízalo como si fuera un fondo de inversión que invierte en inmuebles. Los REITs son una de mis formas favoritas de invertir en real estate por un montón de razones. Pues la primera de ellas sería que vas a poder invertir en el mercado inmobiliario sin tener que adquirir un bien o hipotecarte. También quiero destacar la facilidad para invertir ya que vas a poder comprar acciones de REITs por menos de 100 euros en adelante. Otra de las ventajas es la liquidez ya que como las acciones de REITs se operan en bolsa vas a poder comprar y vender de manera fácil y rápida. Otra más que tampoco me quiero olvidar es la diversificación y como ya he dicho muchas veces gracias a la diversificación el riesgo siempre va a ser menor mientras que los potenciales beneficios podrían ser muy altos. Y por último la última ventaja y mi favorita son los beneficios ya que vas a poder recibir ingresos constantes por dividendos y los rendimientos de los dividendos de los REITs son muy altos ya que estas sociedades están obligadas a repartir dividendos superiores al 80% de sus ganancias. Y para terminar quiero mencionar que además de todas estas opciones de inversión hay otras como pueden ser los títulos y los bonos hipotecarios emitidos por los bancos que por si no te suenan fueron los que llevaron a la quiebra del sector inmobiliario en 2008. Incluso también si quieres ir un paso más allá también podrías invertir en inmuebles como profesional y acudir a subastas inmobiliarias en las que la gente compra a un precio menor que en el de mercado. O por qué no también podrías montar tu propia inmobiliaria y hacerte intermediario. Pues estas son seis maneras distintas que podrías tomar como referencia a la hora de invertir en bienes raíces en España o en cualquier parte del mundo donde estés. Si aún tienes cualquier otro tipo de duda pregunta o sugerencia de la que te gustaría que hablará en otros de mis vídeos escríbeme como siempre en los comentarios. Muchas gracias una vez más por haberme acompañado hasta el final. Recuerda como siempre apretar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Safe to invest and have healthy pockets.